Hablemos de YouTube Shorts. Está de más decir que todo lo que hablemos de YouTube Shorts también aplica para Instagram, o sea, los Reels de Instagram, y para los famosos videos de corta duración de esta famosa red social tan querida y tan popularizada, pero también tan odiada por muchos. Kawaii. No, mentira, estoy hablando de TikTok. Como ustedes saben, los seguidores del canal, que yo me paso mucho tiempo mirando contenidos, los contenidos que funcionan, los contenidos que se viralizan, y no los miro simplemente por diversión, sino porque los hago de manera analítica. Me gusta analizar de por qué estos contenidos gustan tanto, por qué las redes sociales lo promocionan tanto, y por qué las personas lo seguimos consumiendo, que al final es todo un ciclo. Básicamente se puede decir que dedico mi vida a analizar contenidos virales. La profesión del futuro, analista de virales. Cuestión. Uno cuando empieza a analizar empieza a ver patrones, elementos que se repiten una y otra vez, y otra y otra y otra vez, y de ahí uno puede empezar a tomar ciertos elementos, que dice, bueno, si subo videos que tengan estos elementos que se repitan una y otra vez, lo más probable es que las personas lo consuman más, y las redes sociales lo promocionen más, y las personas lo vuelvan a consumir más, y así es como funciona el ciclo de la vida de estos contenidos virales, básicamente. Ahora, en este video te quiero traer tres ideas de videos que podés aplicar en YouTube Shorts, pero ustedes ya saben cómo es la cosa, traigo tres ideas, pero de cada una de estas ideas se pueden desprender un montón de ideas, así que tranquilamente podemos hacer tres por cinco, quince, quince ideas para YouTube Shorts. Comencemos. Dentro de todas estas ideas vas a encontrar cuatro elementos claves, que te los voy a revelar ahora antes de revelarte las ideas. El primer elemento clave es que justamente tenés que lograr que se vean toda tu video, toda tu story, todo tu short, todo tu reel, básicamente. El segundo elemento es que no solamente se tienen que ver todo completo, sino que se lo tienen que ver más de una vez. Darle al replay. Bueno, no darle al replay, sino de esperar a que la misma aplicación vuelva a reproducir, o volver para volver a verlo. Esa es la segunda clave que sí o sí tenés que conseguir en tu short. La tercera clave, y también es muy importante, es que tiene que generar una emoción, tiene que generar una sensación, tiene que generar algo. Si es un short que no me va a generar nada, no tiene sentido que lo mire, y no tiene sentido que lo compartas tampoco, o sea, ¿por qué estás compartiendo algo que no genera nada? ¿Por qué? Cuestión, puede generarnos risa, puede generarnos carcajadas, puede generarnos intriga, ahora vamos a estar viendo ejemplos puntuales. Puede generarnos placer, esto hay muchos videos que generan placer, y que hace que nosotros nos quedemos viendo uno tras otro, pero cuando nos gusta mucho algo, lo vemos completo y lo vemos más de una vez, probablemente lo que nos esté generando es ganas de ver más. Y con ganas de ver más me refiero a que lo miren una y otra vez, pero que también entran a tu perfil con ganas de ver más cosas similares, básicamente. Y la última de las claves que tiene que tener es que sea compartible. Esto no es ciencia, pero si logras que tu short o tu video sea compartido, va a hacer que muchas personas lleguen de nuevo a tu contenido, y vuelven a repetir ese ciclo. Una vez aclaradas ya todas estas claves, vamos a pasar a las ideas. La primera de las ideas es lo que en inglés se llama loop. En español a mí me gusta llamarlo bucle, porque es algo que se repite, y no sabemos dónde comienza, y no sabemos dónde termina, porque después vuelve a comenzar y no sabemos. Es algo que no tiene fin, es un loop. Este tipo de ideas es algo muy fácil de hacer, pero sí requiere cierta mínima preparación para que salga bien. Pero son contenidos que se pueden consumir de principio a fin, y de fin a principio, y así, repetir. Pero ¿cómo lo podemos hacer bien que se potencie este y tenga sentido? Escondiendo algo al principio, y escondiendo algo al final. Escondiendo algo al principio, vamos a generar que las personas tengan que ver todo el video completo para poder volver a ese principio. Pero si escondemos también algo al final, que está conectado con lo que escondemos al principio, porque esto es algo que se repite sin fin, justamente vamos a crear esas ganas de ver más y verlo dos o tres veces para entender realmente qué es lo que está pasando. Y a partir de esta idea del bucle, se pueden crear cantidades de cosas siempre tratando de esconder algo al principio, al final, y dejar que las personas lo consuman y las redes sociales sepan que a las personas les guste, y bueno, lo van a empezar a viralizar. Así que ya estamos disponibles para hablar de la segunda idea. A esta segunda idea la voy a llamar intriga, y va un poquito relacionado con lo que acabo de decir. Para este punto, la intriga nos sirve mucho esconder algo al principio, al final, como dije antes, pero en este caso no habría necesidad de que sea un bucle sin fin, sino que escondemos un detalle al principio. Lo volvemos a mostrar al final, entonces vuelve a tener un sentido para la persona que lo está viendo, y le genera ganas de volver a verlo, ¿no? Porque dice, ah, ahora todo tiene sentido. He visto TikToks de recetas de comidas, que me encantan este tipo de TikToks, porque me encanta cocinar cosas ricas, porque me encanta después comer esas cosas ricas. Así que le dedico mucho amor a esto. Pero en este tipo de videos de cocina, por dar un ejemplo, mostrar el resultado final, mostrar la tarta ahí calentita, el pastel, la hamburguesa, lo que sea, mostrarlo ahí calentito en los primeros dos segundos, ya no sirve como elemento para plantear esta intriga. Después vamos a ir desarrollando de manera súper rápido, paso a paso, ¿no? Los ingredientes, la receta, la cocción, este, bla, 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 la historia, bla, bla, bla. Y al final vamos a volver a mostrar la torta o lo que sea, pero ya con algo extra. ¿Vieron cuando cortan la pizza y que tratan de sacar una porción y todo el queso queda así esparramándose y como que causa placer, nos causa, la boca nos empieza a segregar saliva y quiere comerse una pizza en ese mismo momento? Bueno, justamente eso es lo que podemos esconder al principio y lo que podemos volver a esconder o revelar al final, generando esas ganas de que la persona, ahora que vio qué tan rica es la pizza y vio cómo se prepara, ahora quiera volver a verlo, pero para prestar más atención, porque decir, wow, ¿cómo se logra eso? Lo quiero. Esto lo van a ver muchísimo en este tipo de videos que son enfocados en comida o en cocina, pero también es un formato y es una fórmula que se repite una y otra vez en otros ámbitos. Así que trata de traducirlo esto a tu ámbito, a tu temática. A la siguiente idea yo la llamo revelación. Este tipo de videos es muy curioso, pero funcionan muy, pero muy bien y justamente lo que busca es revelarte algo. Busca generarte una emoción a través de golpearte básicamente con un concepto o algo que no sabías. Y esto se puede llevar desde un punto de vista muy, no sé, filosófico, algo súper práctico. Ahora te voy a dar ejemplos. Hay un video de una persona con la que trabajo, hay cliente, que se viralizó muchísimo en TikTok y justamente lo que él plantea es que no vendas tu producto, no vendas tu servicio. Mejor haz esto. Y ese tipo de videos funciona muy bien porque nos chocan con un paradigma que siempre nos educaron de que si tenés un producto o tenés un servicio, tenés que venderlo. Entonces él lo que proponía es que no vendas tu producto o servicio, sino que vendas el beneficio. O sea, qué es lo que va a conseguir la persona con ese producto o servicio. De eso básicamente se trataba el video. Dejá de vender el martillo, si no vendé cómo va a quedar tu casa linda con todos los clavitos bien puestos. Estoy dando un ejemplo súper vago, pero te sirve a vos como idea. Esta rotura de paradigmas y lo que sea a la persona le llama mucho la atención y hace que lo quiera ver una y otra vez y lo quiera compartir. Y eso genera esta especie de viralización, porque genera sensaciones, genera emociones. Y en este caso lo que genera es una revelación de un secreto o alguna idea que antes no se conocía. Y ahora sí. Otro ejemplo de revelaciones bastante diferente es algo que todo el tiempo estuvimos haciendo mal. Ustedes saben que hay productos que están diseñados, no sé, el tic-tac. Por ejemplo, estaba diseñado para que uno al destapar tenga el tic-tac ahí en la tapita y es algo que nosotros todo el tiempo estuvimos usando mal y no lo sabíamos. Y si lo revelamos en un short, es muy probable que ese video genere emociones, genere sensaciones y que genere ganas de compartirlo también. Es un poco el efecto que tienen los memes. Nos generan una emoción y lo compartimos. Y así el meme empieza a masificarse. No estoy diciendo que usen el video de los tic-tacs, porque ya eso se sabe mundialmente hoy en día, pero si ustedes conocen algún truco o alguna cosa de estas que estuvimos usando mal y ustedes conocen la manera correcta de usarlo, lo pueden compartirlo tranquilamente. Otro punto dentro de las revelaciones, del libro de las revelaciones, es claramente que te suscribas, que le des like y todo eso. Tamaña revelación te has comido. Ahora sí, hablando en serio, otro punto de este tema de revelaciones es justamente traer un concepto o algo que toda la vida nosotros pensamos, pero que no era tan así. Por ejemplo, siempre te enseñaron que el dinero es esto, pero en realidad es así. Siempre te dijeron esto sobre el colegio, pero al final cuando terminas el recibís es esto. O siempre te dijeron esto sobre la carrera de abogacía, pero al final no era tan así. Hay muchas cosas que siempre se dicen y se repiten por tradición, pero que al final no terminan siendo así. Y uno al revelar esto a través de un contenido súper cortito, puede generar esas emociones. Hay otra idea que se me acaba de ocurrir, y es que se puede llevar esto a otro extremo, donde tomamos viejos dichos, viejos refranes, y tratamos de contrastarlo con la realidad. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y hacemos un TikTok madrugando y ver si realmente nos ayudó Dios. Está difícil ir con el pan, pan y el vino y no, pero bueno, ahí está tu reto creativo. O sea, dale. Si te quedaste con ganas de seguir viendo más ideas, acá tenés un hermoso video sobre más ideas. Obviamente esto está más enfocado en YouTube, pero al final siguen siendo dentro de las mismas redes sociales, así que en YouTube busca lo mismo. Hacele clic, miralas, y vas a ver que te vas a llevar muchas ideas increíbles. También tenés un botón hermoso para suscribirte, y abajo hay una cajita de comentarios para que comentes Dorime. Soy Hueco, nos vemos en el próximo video. Sí que sí.